Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Se da inicio la ceremonia cívico-patriótica en homenaje al ERE Naval Vicealmirante Manuel Villavicencio Freire al conmemorarse el centésimo trigésimo tercer aniversario de la victoria naval de la doble ruptura del bloqueo de Arica por la Corveta Unión el 17 de marzo de 1880. Saludamos la presencia en esta ceremonia de la señora Franca Rey Camino regidora y presidenta de la Comisión de Regidores de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Miraflores en representación del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. ¡Viva el Perú! 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 Hay en nuestra historia hechos que rayan sus glorias con vivios matices, cuyos fulgores son el galardón más preciado en esta vida republicana en la cual nos hemos debatido llenos de inquietudes y apasionamientos y mucho lejos de la reflexión y del trabajo creadores de toda la grandeza social hechos que sobrepasan a toda ponderación que son inmortales porque en trases decisivos para la existencia de la patria fueron escritos para revelar el alma y el carácter de nuestra raza que crece en las horas supremas en que se pone a prueba tales señores la hazaña que realizara la corbeta Unión rompiendo el bloqueo de Arica al amanecer un día como hoy guiaba por su intrépido y experto jefe nuestro respetado contramirante don Manuel Villavicencio secundado por la brillante oficialidad que lo acompañaba al pie de esta reliquia de esa nave al tope la cual flameara en esa recordada fe se le enseña querida de la patria rodeando solicitos al comandante y demás sobrevivientes de lo que le actuaron en aquella memorable misión sentimos el respeto y la emoción intensísima que inspiran los grandes hechos todos no lo dudo en estos momentos al conjuro del relato de la historia que nos hace esa proeza evocamos aquella mañana y nos parece que contemplamos aquel cuadro que fue la admiración de amigos y enemigos cuando los primeros rayos de la luz se extendieron sobre el mar y sus suaves reflejos hicieron ver a los tripulantes de las naves chilenas la silueta gallarda y ligera de la corbeta proyectada sobre el morro entregando los auxilios que había llevado para la guarnición de la plaza iniciando con ese esfuerzo demasiado atrevido el prólogo de aquellas páginas épicas que los defensores de Arica iban a sellar meses después con su sangre es también en estos momentos cuando viene a mi memoria uno de los recuerdos más gratos de mi vida que entonces como ahora me llenó de patriótico orgullo es la historia sencillísima llena de vibrante emoción que años atrás lejos del Perú me hicieron un viejo oficial de la marina francesa testigo presencial de los prodigios de habilidad y valor que realizaron aquel día el comandante y tripulación de la Unión contábame que cuando él y sus demás compañeros que tripulaban la fragata Usart vieron al amanecer que estaba fondeada dentro del puerto de Arica nuestra corbeta quedaron admirados de manera como había podido forzar el bloqueo que tan rigurosamente mantenían los buques chilenos todo el día me decía desde nuestro barco contemplábamos las maniobras que hacía la Unión la cual defendía por el monitor Manconcapac y los fuertes de tierra mientras que por una manda realizaba las operaciones de descarga y acopio del carbón por la otra no dejaba de contestar con sus cañones a los tres buques que la atacaban a la vez que sus tripulantes trataban de dominar los incendios que se producían a bordo pero nuestra admiración rayó en lo indecible cuando al aterrecer de ese día encontrándose en la mesa y en la cámara de nuestro buque el timonel de servicio asomado por el cubichete avisó que zarpaba la Unión no dimos cuenta a ese crédito a ese anuncio pues para resaltar la acción precisaba un audacia y valor que no podía concebirse la pérdida del buque era casi segura juzgábamos que el timonel se equivocaba y en ese concepto fue que el oficial de guardia le advirtió que fijara mejor su atención antes de dar parte de tal naturaleza no había transcurrido un minuto cuando el timonel repetía de nuevo la Unión zarpa subimos a la cubierta y pudimos entonces cerciorarnos de la veracidad de lo que se acababa de ratificar la gallardía de la corbeta cruzaba la gallarda corbeta cruzaba nuestra proa y burlando otra vez a los buques silenos hizo rumbo al sur pasando cerca de él a la crán y contestando en su trayecto a los disparos que le hacían nuestra gente a pesar de la serena actitud que obligado por la neutralidad quería guarduar nuestro comandante lanzó estruendosos surras ante aquella audaz y valerosa acción que entusiasmaba hasta el delirio nosotros los oficiales rompimos también la consigna agitando las servilletas que en nuestra precitada salida de la cámara conservábamos en la mano era grandioso el espectáculo de ese pequeño barco de marea mal armado con su maltrecha chimenea forrada de herrajes y colchones lleno de averías pero animado por el poderoso espíritu de sus bravos compatriotas a los que se veía cubriendo sus puestos de combate y revelando en su semblante tranquilidad como si se tratara de una revista naval y todo lo pudimos avisar claramente pues la corbeta pasaba a corta distancia de nosotros tal es el relato del marino francés que sintiendo no poder referir en los mismos calurosos términos con lo que me la contó y que produjeron en mi ánimo la más intensa satisfacción patriótica y el orgullo más legítimo de pertenecer a institución que tan alto supo colocar el buen nombre de la patria comentando ya con la instalación del mástiz decía feliz y inactiva la del capitán de corbeta Manuel Vegas que me entregó esta reliquia a la cual rendiremos siempre el fervoroso culto contando con decidido apoyo del gobierno se le ha podido colocar sobre el pedestal en que se encuentra y en que se ostenta la hermosa y artística placa que admiráis ahora el escultor nacional don Luis Agurto débil homenaje de la escuela naval al recuerdo de los que tomaron parte en aquel evidente hecho de armas quedando desde hoy como un sencillo pero elocuente monumento que abre a los futuros oficiales que aquí se educan y que al país todo la manera como cumplió con su deber la marina en que ella vestuera de guerra todas las efusiones y ternuras sagradas que inspiran el patrio amor los anhelos heroicos cuántos sentimientos nobles y grandes hay se despiertan y vivan al unísono en todos nosotros para ofrendar nuestra gratitud y admiración a que tan alto supieron poner el nombre del Perú hoy a la acción en este momento solenizados toda una epopeya digna de la apoteosis de este hecho inmortal porque está escrito en las páginas sin borrarle la historia se desprenden fulgores de gloria en los cuales los hombres de hoy y las generaciones futuras que sucedan pueden hallar inspirados en el ideal que debe caber en nuestros anhelos algo del fuego sagrado con el cual se debe forjar la grandeza de la futura patria señores lor eterno al contramirante Villavicencio y a todos los que acompañaron en aquella gloriosa unión y finalizó gritando ¡Viva el Perú! merece nuestro reconocimiento y gratitud en mérito a su alto espíritu cívico patriótico su importante colaboración a las actividades de nuestra centenaria asociación especialmente por su permanente apoyo que siempre nos brinda inclusive en los momentos más difíciles para la cristalización de nuestros objetivos al celebrarse el homenaje al héroe naval Luis Almirante Manuel Villavicencio Freire conmemorándose el centésimo trigésimo tercer aniversario de la victoria naval de la doble ruptura del bloqueo de Arica por la Corveta Unión un 17 de marzo de 1880 así como relevar la figura del gran almirante don Miguel Grau Seminario el peruano del milenio en consideración al expresado del artículo 35 y 36 del estatuto de la Asociación Nacional Promarina del Perú confiere medalla de honor al mérito Promarina en el grado de Comendador Lima 17 de marzo de 2013 rúbrica del señor Capitán de Navío don Jorge Guerrero Lang Canciller de la Orden se está haciendo la distinción al señor Newton traigo el saludo del doctor Jorge Muñoz alcalde de Miraflores y en representación de él les doy la bienvenida a esta ceremonia cívico patriótica en homenaje al héroe naval vicealmirante Manuel Villavicencio Freire al conmemorarse un aniversario más de la victoria naval de la doble ruptura del bloqueo de Arica al evocar al vicealmirante Manuel Villavicencio Freire vienen a nuestra memoria tres aspectos fundamentales que sin duda nuestro héroe anidó como parte de su vida respeto humildad y disciplina tres elementos indispensables en la escala para la formación de un individuo honorable íntegro y estable destacábamos el año pasado en este mismo lugar y seguro ante muchos de ustedes la importancia de inculcar valores de nuestros héroes como los del vicealmirante Villavicencio en nuestros hijos en nuestra comunidad y en nuestra ciudad las historias llenas de valor y patriotismo deben ser los modelos a seguir para amar nuestras costumbres nuestra cultura y nuestro país reunidos una vez más en este parque asumimos nuestro compromiso de difundir en la comunidad el amor profundo y el cariño incondicional de cada uno de los hombres y mujeres que nos dejaron este ejemplo de valor humildad respeto y disciplina muchas gracias la ceremonia cívico patriótica en homenaje al héroe naval vicealmirante Manuel Villavicencio Freire al conmemorarse el centésimo trigésimo tercer aniversario de la victoria naval de la doble ruptura del bloqueo de Arica por la corbeta Unión un 17 de marzo de 1880 ha concluido gracias a todos y muy buenos días y muy buenos días y muy buenos días Gracias.